En México, una mujer indígena prácticamente desconocida está logrando un enorme éxito con una modesta campaña para poder concurrir a las presidenciales del próximo julio. Se llama María de Jesús Patricio, pero todo el mundo la conoce como Marichuy. Quiere presentarse como candidata independiente y cuenta con el apoyo de los zapatistas del estado de Chiapas. Para ello necesitan más de 866.000 firmas antes del 12 de febrero. De lograrlo sería la primera vez que alguien concurre en nombre de los pueblos indígenas. Activistas que respaldan su candidatura han denunciado sabotajes como la imposibilidad de registrar firmas, la información imprecisa o falsa difundida por el Instituto Nacional Electoral y fallos técnicos. Es el momento de voltear a ver a nuestras comunidades, voltear a ver a nuestros hermanos. Lo que estamos sufriendo también lo sufren ellos. Aunque sean de otro color, aunque piensen diferente a como pensamos. Marichuy centra su campaña en denunciar las desigualdades sociales en México. Quiere acabar, dice, con el sistema capitalista, patriarcal y racista y mostrar que las mujeres pueden gobernar el país. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!